Hola Mica, ¿cómo estás? ¿Ya has hecho la tarea del día de hoy de matemáticas? Ah, y también viste a ese chico nuevo llamado... ¡Kiarita! ¡Baja ya que te tengo que llevar a la escuela! Ah, ok Mica, ya me tengo que ir a la escuela y en el recreo vamos a hablar sobre ese chico nuevo. ¡Nos vemos! Ay, pero mamá, ¿qué haces vestida así? Es que el día de hoy, tu mamá te va a acompañar a la escuela. ¡Sí! Voy a tomar clases contigo, ¿qué te parece? ¿Qué? ¿Pero por qué? Porque es el día de Madres e Hija en la escuela. Pues eso es lo que mandó la preceptora en el grupo de WhatsApp, hija. Así que estamos invitados y aquellos padres que quieran ir, bueno pues... Obviamente yo no me lo perdería por nada en el mundo. Así que vamos a la escuela, tú y yo. Así que ve por tu mochila y nos vamos. Ah, bueno. Bueno, vamos hija. ¿Semáforo? Ok, nos toca. Llegamos. Bueno hija, ya hemos llegado. Llévame a tu salón. Ay, estoy muy ansiosa. Vamos a ser compañeras, hija. ¡Qué alegría! Ay, qué vergüenza. Mi madre es la única que está aquí. ¿Este es tu salón, hija? Guau, está re completo, está increíble. ¿Y dónde me siento? Pues no sé, tú siéntate donde quieras. Yo me voy a sentar al lado de mi amiga Micaela. Ah, está bien. Entonces voy a elegir, a ver, a ver. Ah, ya sé. Delante de todos. Hola a todos. Hola niños. Hola señor. Hola alumno que no sé su nombre. Hola Kiara. Hola niña rara que está hablando mucho. Ay, creo que venir a la escuela otra vez me va a encantar. ¡Señora! ¡Qué susto por Dios! Siéntese bien, por favor. Pero qué modales son esos. ¿No ves que no se puede sentar así? Y tú Javier, por favor. Silencio que vamos a empezar la clase de una vez por todas. Oh, odio las clases de literatura. Oh, Kiss, discúlpeme por favor. Ay, qué vergüenza por Dios. Por las dudas yo no la conozco. Ok, ¿alguien podría decirme qué es la literatura? Oh, yo, 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 yo puedo profesor. Ajá, dime por favor. Literatura proviene del latín y originalmente significaba el uso de letras o escritura. Las dos cosas entre comillas, por cierto. Pero cuando la palabra entró las lenguas romances derivadas del latín obtuvo el significado adicional de, entre comillas, conocimiento obtenido al leer o estudiar libros. Oh, por Dios, pero eso es extraordinariamente correcto. ¿De dónde obtuviste tu respuesta? Eres muy inteligente. ¿De qué escuela vienes? Ah, pues, la verdad, la respuesta la saqué de aquí, de Wikipedia. Así que me fue muy fácil. No, 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 no. ¿Cómo de Wikipedia? No se admiten usar celulares aquí en la clase. Por cierto, ¿de qué escuela proviene? Ah, pues, yo vine por la invitación que hicieron en el grupo de WhatsApp. ¿Invitación, dice? Ah, ya sé. Era de que un día podían venir los padres a la clase con sus hijos, pero... No estoy viendo otros padres como que es la única madre aquí, ¿verdad? ¿Tiene mucho tiempo libre? Pues no, como tener tiempo libre no, pero yo por mi hija, pues... Ay, no, no, por favor, quiero diga que soy yo, quiero diga que soy yo, por favor. ¿Qué hará juega? ¿Qué es la última de cabello rosa? Hago cualquier cosa. Ay, no, lo acabo de decir. Bueno, pues, en ese caso... Ups, recreo. Salgan todos afuera. Oye, amiga, ¿viste al chico nuevo? Tiene unos ojos re bonitos. Tengo que ir a preguntarle de qué escuela vino. ¿Dónde está Kiara? Ah, allí está Kiarita. Hola, Kiaris. Ay, no, ahí viene de nuevo. Hola, chicas, ¿qué hacían? ¿De qué hablaban? ¿Puedo comentar también? Y bueno, justo no estábamos por ir a jugar al fútbol. Oh, ¿de verdad? ¿Puedo ir también, por favor? Es que es solo para niños, no para mamás y papás. Ah, bueno, no hay problema. Me voy a tomar un cafecito, entonces voy a aprovechar el recreo. Nos vemos después en el salón. Bye, bye. ¿Vos también estás aburrido? Porque mi hija se fue a jugar al fútbol y nada. Acá estamos esperando a que toque el timbre para esperar a que empiece la siguiente clase. Porque el día de hoy estoy invitada. Yo soy la mamá de Kiara. Y estoy aquí invitada como de madre, supuestamente. Y... ¡Ah! Ay, por Dios. ¿Qué le pasó a ese chico? Seguramente le urgía mucho ir al baño. Bueno, no sé, me voy a tomar mi cafecito de color agua. Oh, ha tocado el timbre. ¡Sí! Vamos a ver qué clase toca ahora. ¡Kiaris! ¡Kiaris, Kiarita! ¡Ay, qué nervios ha tocado la clase de educación física! Ok, escuchen con mucha atención. Vamos a hacer una carrera, ¿ok? No admito perdedores. Es decir que tienen que llegar todos empatados. Ah... Pero me faltaría un alumno. ¿Ah? ¿Ah? ¡Haya tú! ¿Ah? ¿Usted me habla a mí? Pues sí. No estoy viendo a otro alumna. ¿Puede venir, por favor, a hacer la carrera? ¿A qué falta una posición? Por favor, ven a completar esa posición que falta ahí. No, sí, claro. Pero lo que pasa es que yo... Dije que ahora, ¿ok? Ay, por Dios. Pero sí, claro, no hay problema. Hola, hija. Vamos a competir. Qué alegría, ¿verdad? Sí, qué alegría. Ayúdenme, por favor. ¡Todos a su posición es ya mismo! Recuerden, quiero que todos empaten. Así que, preparados a sus marcas. ¡Listos! ¡Ya! ¡No! ¡Sí! Me está costando. ¡Sí, voy a ganar! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Gané primero! ¡Sí! Ay, es obvio que ahorita que te dejé ganar, por supuesto. Oye, ¿y tú qué onda? ¿Qué te quedaste acá? ¿Por qué te quedaste acá? ¡Ve a llorar a tu casa, ok? Vas a reprobar este año. Hola, hija. ¿Sabes qué? Me encantó mucho venir a la escuela con vos. La pasé súper, súper, súper genial. Además de eso, ¿sabes qué? Recordé mucho mi infancia. Y eso te lo tengo que agradecer a vos. Muchas gracias, hija. ¿Cómo la pasaste? ¿Te gustó la compañía de tu madre? ¿Quieres que lo hagamos más seguido? No sé, lo tendría que pensar como unas 20 veces. ¿Qué? ¿Pero por qué? Yo creí que la habíamos pasado súper lindo. Bueno, al menos yo la pasé genial. Y la verdad es que lo volvería a hacer. Volvería un día a la escuela contigo. Bueno, tal vez no creo que sería... Ay, me salvó la campana. Ok, hija. La escuela terminó. Así que nos vamos para casa. ¿Qué? Ah, bueno, ok. Ok, ok, listo. No hay problema. Mañana voy al trabajo. Adiós. Nos vemos. Bueno, Kiaris. Mañana me toca trabajar a mí. Así que nada. Te dejo en la escuela. Y de allí me voy a trabajar. Mañana le voy a hacer pasar el cringe de su vida. No te entendí nada. Kiara. Toma dos. Así que ve por tu mochila y nos vamos. ¡Vamos a hacer un cast! Eh, alguien se olvidó un par de zapatillas. Ah, pues la verdad de la respuesta la saqué de WIP. De WIP. Ah, hay chiste aquí ahorita. Hola, chicas. ¿Qué hacían? ¿De qué hablaban? ¿Puedo comentar también? No, sí. ¿Qué? ¿Qué? Ay, por Dios. Pero sí, claro. No hay problema. ¡Tápame esto! Ay, es obvio que ahorita que te dejé ganar, por supuesto. ¡Déjame ganar esto!